Bueno, buenas noches para todos. Volvemos a dar inicio al Seminario Anual de Escuela. Le damos la palabra a Javier Montiel, que estará a cargo de la presentación de hoy, después de algunos problemas técnicos que tuvimos. Javier? Javier está esperando que lo dejen entrar. No me aparece a mí acá. No, no está Javier, claro no. Él está escribiendo y me está diciendo que lo dejen entrar. Pero no, viste que no está apareciendo ahí. No me aparecía, porque toca como un timbre. Bueno, buenas noches. Le vamos a dar la palabra a Javier Montiel, que está a cargo de la presentación del Seminario Anual de Escuela. Lo escuchamos. Muy bien. Problemas especiales para el psicoanálisis. Gracias, Karina. Comienzo mi texto con una cita de Pascal Quiñar, que dice así. ¿Cuál es el hombre que no tiene la falla del lenguaje por destino y el silencio como último rostro? Reconocer las dos caras del objeto A, tanto como objeto causa y como plus de goce, y las repercusiones que estas funciones tienen, permiten el trazado de una dirección. De un sentido en su acepción vectorial como soporte de una escucha, la analítica y una política de esa escucha. Así, problema crucial para el psicoanálisis puede entenderse como las operatorias necesarias en la dirección de la cura que permitan al analizante comprender en qué modos se ubica de un lado y otro del Losange en su fantasma particular. Cuando lo hace desde el lado del sujeto, con cuál de las dos caras del objeto A se relaciona y en qué modo, y cuando queda del lado del objeto, qué función cree ocupar para el otro. El discurso capitalista y sus efectos también forman parte de esta dialéctica erótica en la que vive el analizante. Ese discurso forma parte de la Lang en su acepción de recorte del universo lingüístico que atraviesa a un sujeto desde su nacimiento. Discurso que capta la lógica de un tipo de goce y lo pone al servicio de una maquinaria que tiene a todos de esclavos, incluso a quienes se creen en ella amos. Pues la diferencia entre el gran empresario y el pequeño consumidor, hay otras por supuesto, quizás no sea más que de grados de goce o sofisticación de los mismos. En todo caso, algo se gozan los implicados, son ellos mismos tomados como objetos para producir ese plus de goce. Maquinarias viejas para producir objetos nuevos. El capitalismo inventa un modo de goce o lee y explota el mismo modo en que el goce enferma al sujeto en su misma constitución. En las múltiples maneras que pueden tener los seres humanos a relacionarse con la lengua, ¿hay manera de no enfermar? Cuando en la clínica recibimos a alguien que pretende consultar, encontramos el efecto de estas operatorias de la lengua, en las que algunas posibles demandas irían en la línea de restituirse como objeto, que el goce en ellos no falle. Puesta en escena de otra escena anterior y subjetivamente presente, como lo demuestra la lógica inconsciente. Entiendo así la ens de Jung, división o disyunción del sujeto en su presentación moebiana. Que el sujeto se funde en el campo del otro, como deseo del deseo del otro, lo relanza a esta doble posición de deseante y de objeto. Segundo, por favor. Y ante su pregunta dirigida al gran otro, cualquier respuesta que encuentre articulada tendrá que ver más con el goce que con el deseo. Puesto que el enigma en relación al deseo implica la paradoja, aunque pudiera decirse, recortarse, señalarse, pretender ocupar el lugar, no completaría el otro, sino que revelaría de un modo quizás más crudo la castración de ambos. Lugar privilegiado de la insatisfacción cuando la falta se sufre, cuando el resto falta pero no hace falta, es decir, no convoca aún al deseo. Y lo que llega en su porte significante hasta el sujeto, deja la marca del goce en su cuerpo. Estamos llenos de discursos que promueven el camino del goce como más seductor que el del deseo. Sostienen una ilusión que puede ser diseminada como idea, sostenida desde ciertas ciencias o pseudoellas, viralizada y vendida. Pero el pago por ellas no es dinero, sino más bien se paga una posición. El síntoma, en tanto enmascara el deseo, puede ser un obstáculo a éste, y liga al sujeto a la repetición gozosa del sentido, a la maquinaria significante del automatón. También puede ser un obstáculo mucho más interesante al discurso capitalista, en tanto deja en evidencia la incongruencia innecesaria para que el sistema funcione. Desde ese discurso se promete como posible lo imposible, pero debe estar el acto de fe. La felicidad no es posible, no se puede tenerlo todo, no alcanza con querer para conseguir, o con pensar para traer, o con pedir para tener. Entonces el sistema no falla, puesto que la insatisfacción es justamente lo que lo mantiene funcionando. Falla cuando el síntoma se estructura en el diván, cuando no se llena de sentido ni de certeza, sino de pregunta, de conmoción. Falla cuando el sujeto elige la muerte y el destierro al mismo tiempo del lugar que ocupaba en la dialéctica del otro. Falla, para decirlo directamente, en el acto analítico y su efecto. No sostengo que los goces sean execrables. Además habría que pensarlo en relación a cada goce y la relación necesaria que estos tienen en el proceso de estructuración del sujeto. Pero aquí me refiero más específicamente a esos goces ligados a las tecnologías que hacen de ellos motor de consumo en todas sus excepciones, y no a aquellos goces que el sujeto, por medio de la castración, es capaz de colocar en la dirección de su deseo, no negando la falta, sino sirviéndose de ella. Un análisis es largo, tarda mucho más que leer a Coelho o El Secreto. Un análisis no es fácil de sostener, no es sin angustia, no es sin silencios, no es sin costos, no es sin pérdidas, ni sin extravíos y perplejidades. Podría cambiar la palabra análisis por castración y calcería igual de bien. Eso marca un sentido, una dirección, como decía antes. Nada de lo nombrado parece seductor. Nada de eso sería tomado por un equipo de marketing como la nueva campaña. Con la misma cara, primero de estupor, y luego de tristeza que habrá puesto Sócrates ante Diotima, tengo que decir que al igual que el amor, el análisis tampoco es bello ni bueno. Menos mal. Aunque tiene sus momentos. El sujeto luego decidirá esas categorías. Es interesante como la mayoría de los libros de coaching y de business promueven la idea del individuo activo, más que eso, proactivo, emprendedor. Conviértase en su propio jefe, o en nuestros términos, sé tu propio amo, que es lo que te dará garantía de ser esclavo. Objeto, objeto de ese discurso que se goza en ti. Lo último, hay que decirlo bajito, no es para ser oído. Le conviene más el silencio que el grito. El silencio, objeto A, entre lo invocante y lo escópico. Cito. No escribo por deseo, por costumbre, por voluntad, por oficio. He escrito para sobrevivir. He escrito porque era la única manera de hablar callándome. Hablar mútico, hablar mudo, acechar la palabra que falta, leer, escribir, es lo mismo. Porque el desposeimiento fue el abra. Porque era la única manera de permanecer al abrigo de ese nombre, sin exiliarme por completo del lenguaje, como los locos, como las piedras, que son desgraciadas como ellas solas, como las bestias, como los muertos. No es la primera vez que trabajo Pascal Quiñar. En el ensayo anterior, sobre sexualidades, trabajé en diálogo con el libro El sexo y el espanto para intentar entender de qué manera podíamos ser herederos hoy de las sexualidades griega y romana y qué repercusiones podía tener ello en nuestra práctica. En este apartado, tomo como excusa para pensar y dialogar con ustedes un pequeño texto de su autoría que se llama El nombre en la punta de la lengua. El autor, en ese texto, refiere a haber perdido dos veces el lenguaje en su vida, a los 18 meses y a los 16 años. De esta última, esconde como secreto las razones. De la primera nos habla. A los 18 meses me callé. Comía a oscuras en una mesa azul de rejilla de la que me acuerdo mejor que de mí mismo. Se plegaba. Era mi mesa de silencio. Por eso nunca he podido escribir sobre una mesa o un escritorio y nunca los poseeré. Yo era aquel niño a quien apasionó el silencio. Recuerda estar en familia, sentados en la mesa y que de un momento a otro su madre los mandase a callar a todos. Se ponía de pie y miraba por la ventana. Su rostro comenzaba a sufrir una serie de metamorfosis. Los labios se contraían o la boca se dilataba. Sonidos inconexos salían de su garganta. Se había aventurado a la búsqueda que denotaba lo que el autor llama la falla del lenguaje. Es decir, el reconocimiento de que nada del lenguaje tiene que ver con una naturaleza humana. Y por tal, en nuestra relación con él, hay fallas como esta, la del olvido de una palabra. De repente, el rostro de su madre se congelaba. Toda ella era una estatua. Un sileno. Esto lo agrego yo. Y el niño se volvía piedra en aquella escena. Su semblante humano la había abandonado y una máscara se encontraba en su lugar. El silencio era absoluto. La madre ya no estaba ahí. Aquella imagen era la falta de otra. El niño observaba expectante, respondiendo con todo su ser a aquella demanda de silencio de su madre y esperando que aquella palabra en la punta de la lengua se manifestara como la maravilla que era. Se identificó no solo aquel silencio, sino aquella búsqueda. Cito. Era aquel niño que apostaba la totalidad de su vida en el esfuerzo de mi madre por recuperar un nombre del que tenía memoria mientras estaba privada de él. Luego agrega. Más tarde, me identifiqué con el padre de mi madre. Al hacerlo, lo único que hacía era justificar una identificación programada por mi madre antes de mi llegada al mundo, ya que los dos nombrecitos asociados a mi nombre propio eran sus nombres, Charles Edmond. De niño me pareció que había que adquirir la sabiduría filológica, gramatical y romana de mi abuelo para llegar a ser el poeta que mi bisabuelo habría querido ser. Pido disculpas por la cantidad de citas, pero yo las tomo como relato de un análisis. De hecho, él comenta en varias entrevistas, casi siempre nombra el psicoanálisis y comenta que se analizó por mucho tiempo, lo que no tengo el dato de con quién se analizó. Si alguien lo tiene, me gustaría si me lo pudiera decir porque me interesa. Este creo que se trata de uno de los ejemplos más bellos que podría encontrar para entender la función del nombre propio. Si se trata de un significante que viene a suturar en apariencia la falta, Pascal Charles Edmond Quignard es un nombre, sin lugar a dudas, muy cargado de significación. Diría que incluso termina siendo un nombre que lo salva de una identificación radical y bastante terrible, aquella identificación que tenía lugar en el laberinto interior de su madre. Para el autor, el olvido y la memoria tienen que ver con aquellos conglomerados significantes de los cuales pretendemos seleccionar algo evitando el resto. Es decir, la difícil tarea de extraer un trozo sin traer el resto. Algo así como le ocurre a Freud con Signorelli. No somos capaces de operar con el lenguaje como si fuera parte natural de nosotros. Lo hacemos por medio de fallas, con sudor, en la operatoria de Freud, de analizar sus asociaciones para intentar entender su olvido, quedan en la sombra como razones la muerte y el sexo. Uno creería que a Freud lo que le sucedió con Signorelli le haría repensar su pulsión epistemofílica. Entender que el querer saber puede también guardar en sí el horror o el espanto. Intento rodear con ustedes la posición subjetiva que se juega en Quignard. Creo que es su manera de operar con el lenguaje, leer, escribir. Pero renunciar todo lo posible a hablarlo muestra su deseo y su horror ante el saber del sexo. No puede evitar aproximarse en cada frase al borde del precipicio. Esas temáticas en él son constantes, tanto en los textos que serían más de corte, si se quiere, filosófico, como en sus novelas. Ya tomé en otras ocasiones esta imagen. Es la tumba y los ojos de la amada como imanes para Althasor, el poeta que se lanza en paracaídas. En aquella escena materna, él queda ausente en el ver de la madre. Pero todo aquel mundo que rodea esa escena lo mira. Por unos instantes la habitación entera es la mirada de Medusa apuntando en su dirección, dejándolo rígido, con turgente expectativa. Lacan, en el seminario que nos compete, se apoya en la topología para diferenciar identificación y demanda, en la topología y en el objeto A. Yo le di a este apartado el subtítulo de objeto A entre lo invocante y lo escópico. Cuando esta madre pide, demanda, ordena silencio y se queda de pie mirando hacia afuera, que es mirar hacia adentro, por el marco de la ventana, una escena se coagula. Queda sobre aquel tapiz de silencio un cuadro. El niño ve, pero no desde donde es mirado. Identificado aquella búsqueda que calla gritos de una operación donde la madre pretende extirpar una palabra de un difícil cuerpo significante, el niño no se identifica a la palabra que rompería lo estático de la escena, sino a la búsqueda que la congela. El hallazgo de la palabra que bailaba sin saltar de la punta de la lengua de su madre, cuando lo hace es recibida con alegría, todos la esperaban, todos le dan la bienvenida, pero él no está ahí, está más en el gesto que en la acción, más en la apuesta materna de la búsqueda que en el sonido de su voz en el encuentro. En otro de sus libros, titulado La imagen que nos falta, el autor analiza algunos cuadros romanos. No voy a meterme de lleno en eso, aunque es bien interesante, pero no me voy a meter de lleno en eso. Voy a tomar una partecita del análisis que él hace, del cual desprende una conclusión y que al mismo tiempo es la justificación del gusto que siente por ese arte. Los cuadros romanos no contaban la historia, la anticipaban. Eran el momento previo al horror, la mano acariciando la espada, el guerrero acechando, la imagen antes de la acción. Como si pudiésemos establecer una triada. Gesto, acción, palabra o relato que instaure el hecho. Así, al permanecer en el gesto, no llegaríamos a conmovernos en cómo lo significante nunca articula completamente lo real. Sin embargo, como la morra, depende de la dirección de la flecha si la relación entre dos términos será directa o indirecta. Digamos, hacia donde gire. El gesto captura a Quiñar cuando no se exilia completamente del lenguaje. Escribe para no hablar, lee para no hablar, pero sus textos una y otra vez lo remiten a la muerte y al sexo. Es el film paterno por el lado materno, aquellos dos nombrecitos pegados al suyo que traen consigo a su abuelo y a su bisabuelo, los que permiten diferenciarlo. Lo diré en sus términos, de una bestia o una piedra. Cito, el nombre en la punta de la lengua nos recuerda que el lenguaje no es en nosotros un acto reflejo, que no somos bestias que hablan igual que ven. El nombre en la punta de la lengua es la nostalgia de lo que ella no abraza. Para entender este último paso al otro texto que no quiero dejar de compartir con ustedes que es la imagen que nos falta. Un poquito y no queda mucho más tampoco. Este apartado le llamé La escena primaria, el horror del saber y lo imposible del sexo. Este siguiente texto que me da el gusto de trabajar con ustedes está consagrado a la escena de la cual provenimos y de la que no fuimos testigos. La escena sexual que nos engendra pero que solo podemos imaginar, es decir, partir de ella como origen mítico. Mítico puesto que en la historicidad el sujeto se encuentra ahí con un muro infranqueable. La historia se detiene y el mito se vuelve necesario. Aquí tenemos que pensar la relación entre la falta que viene a querer suturar el nombre propio, la escena primaria y el deseo. En este texto que en realidad se trata de una conferencia, lo que no es poco habiendo dicho lo que dije de la relación del autor con el lenguaje hablado, Quignard trae una definición de Cicerón que aparece en las cuestiones tusculanas 4. Esta definición me pareció bien interesante. Cicerón define allí el deseo como deseo es la libido de ver alguien que no está allí. La repito, deseo es la libido de ver alguien que no está allí. La palabra latina para deseo es desiderium y desideratio es, cito, la dicha de ver a pesar de la ausencia al ausente. La dicha de ver a pesar de la ausencia al ausente. En este mirar ausente ¿no podemos ver a la madre del autor cuando junto a la ventana se ausentaba de ella misma como si abandonaran sus pupilas para emprender un viaje del que nadie podía ser testigo visual? También en el intentar recordar lo que se nos escapa hay algo de lo sexual en juego, una tensión, la búsqueda de un camino por el cual conseguir una satisfacción, rozar la muerte a rozar la vida que está en juego en lo real y que el significante no termina de cubrir. No es la imagen ni su borde, no es la palabra ni la boca sino más bien el agujero constitucional del toro ahí donde el objeto flota como la zanagoria frente al caballo. Cuando la palabra llega y escapa finalmente de la boca se produce un instante de satisfacción que dura quizás lo que dura el orgasmo. Lacan en el seminario 12 toma un extracto de Robert Fleece en relación al silencio. Voy a citar a Lacan. Robert Fleece denuncia de un modo correcto lo que es del silencio en lo que nos explica ese silencio es el lugar mismo donde aparece el tejido sobre el cual se desarrolla el mensaje del sujeto. Es allí donde el nada impreso deja aparecer lo que es de esta palabra y lo que es de ello. Esta es su equivalencia con una cierta función del objeto A. Estos textos me ayudan a pensar de qué modo el silencio analítico por ejemplo puede operar en el semblante del objeto A en el análisis. Silencio para que una palabra pueda surgir del analizante con esa incomodidad que suscita en algunos pacientes ese silencio y en algunos analistas nobles un silencio que deja la mesa preparada para una apuesta perder goce al hablar para ganar otra cosa. En la imagen que nos falta se narra una anécdota que comenta el tido de Plinio Plinio el viejo esta anécdota me pareció súper ilustrativa pero aparte bonita. Una joven a la noche recibe por última vez la visita de su amante se trata de un muchacho que luego del encuentro partiría para la guerra la joven permanece en silencio frente a él con una mano toma la lámpara de aceite con la otra una brasa apagada acerca la lámpara de aceite al joven de modo tal que su sombra quede reflejada en el muro y con el carbón traza su silueta como me decía Ana cuando le comentaba de esta historia como los policías hacen con los cuerpos ¿no? La joven no aprovecha de otro modo este encuentro con él al decir de Quiñar lo mira ausente aunque esté ahí con ella no lo abraza no goza de él marca la silueta de su falta para poder desear si no me equivoco Lacan toma en algún sitio yo no recuerdo si no era en relación al Forda esta imagen del niño que cuando es dejado en la cuna por la madre no mira hacia la puerta donde desaparece la madre sino que mira justamente hacia su costado ahí donde la madre estaba antes mirando ese mirar ausente que trae el autor mirando esa falta la escena primaria es un motor estructural para el sujeto lo que puede hacer con ella define los modos pulsionales de relacionarse a los objetos marca una posición en el campo del otro que gramaticalmente formula como marco fantasmático el sujeto entonces queda capturado en un cuadro una escena en la cual otra imagen falta y su propio lugar en dicha escena es oscuro para el mismo el saber entonces como posibilidad se presupone terrible pero al mismo tiempo deseable como intento siempre fallido de encuentro con el real del sexo con la imposibilidad de su decir en un análisis pareciera siempre estar esa escena en el telón de fondo el significante que se intenta capturar en la asociación de un lapsus la imagen que el sueño en más cara y que la palabra convierte en otro orden los agalmata escondidos en los objetos de amor o lo que el espejo no devuelve en su reflejo aquella imagen o mejor aquella ausencia de imagen repite una manera de relacionarse con cualquier imagen así como el silencio transforma la relación con los significantes o con cualquier sonido el sentido es quizás el tipo de goce que más se exhausta en esta búsqueda y que es capaz de eternizarla cuando no se le pone un límite cuando no se señala ese trozo de real implicado en lo imposible de ser escrito de la relación sexual dicho de otra manera la introducción por medio del acto analítico del sinsentido cuando el mercado nos ofrece o impone una imagen también lo hace al modo de una imagen que nos falta nos falta porque nosotros no estamos en esa imagen porque la creemos posible pero nunca nos podemos mirar desde ella el recorrido de un análisis permite a mi juicio desembaracarse un poco de imágenes suplentes de imágenes que dicen de una posición subjetiva en la que el sujeto ha quedado capturado como pincelada mal dada en un cuadro que no le conviene pero que fue el que pudo pintar en su momento tomar esos restos y construirse cuadros posibles pintar para seguir pintando sabiendo que la imagen nunca va a completarse pero eso no impide ponerle la firma es decir hacer jugar ahí el nombre propio bajo pinceladas que ahora también sabe propias bueno hasta ahí no les aburro más gracias Javier bueno abrimos el espacio para preguntas y comentarios les voy a pedir si pueden ir pidiendo la palabra por el chat tremendo masazo el espacio no les aburro más ¿Había alguien anotado? No, 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 no hay nadie, Andrés Ahí va, bien Bueno, no sé, como para arrancar con algún comentario Primero agradecerte la presentación Me gustó mucho tu presentación Me pareció muy interesante Y también, bueno, con este estilo, digamos, literario Por decirlo de alguna forma, que te caracteriza Por lo menos la presentación anterior tuya que recuerdo del SAE También como me hacía pensar lo mismo En relación, digamos, a la presentación Me surgió una pregunta Esa palabra que falta Es, digamos, que es como una expresión Me falta la palabra Es como un clásico del psicoanálisis Y es como un clásico de todos los análisis O sea, cualquiera que haya atravesado la experiencia En algún momento le falta la palabra Y entonces, yo no sé si lo entendí bien Pero cuando a la madre le falta la palabra Él va a buscar esa palabra en su abuelo y en su bisabuelo ¿No? No sé si entendí bien Que es ahí la secuencia, digamos O sea, como esa palabra que le falta a la madre Bueno, tal vez, digamos, esté, digamos En relación como a esos Como a esos nombres, ¿no? Y es, digamos, es como ¿No? O sea, como Y entonces yo ahí eso, digamos Lo pensaba, digamos ¿No? Como Porque, bueno, en definitiva El padre, la madre, el abuelo, el abuelo materno Digamos, de alguna forma Es uno de los nombres De la De la castración de la madre, ¿no? Y también es Digamos, es uno de los nombres, digamos De lo que esta madre, digamos Establece como Pensaba también, ¿no? En esto que dicen, ¿no? De que el padre es feminista ¿No? El padre es feminista, ¿no? Entonces, ¿cuál es el En ese, digamos En ese abuelo y en ese bisabuelo Encuentra un nombre, digamos Desde Desde el cual escribir, ¿no? Por lo menos por lo que Por lo que vos, este Digamos, por lo que vos señalabas, ¿no? Entonces ahí encuentra Como un trazo identificatorio Vamos a decir Desde el cual es posible Como poner la firma ¿No? Poner la firma al cuadro, ¿no? O sea, desde el cual, digamos Como tener cierta como Consistencia de autor ¿No? Pero esa Esa consistencia de autor Por lo que vos señalás Le sigue siendo esquivo La cuestión del sexo ¿No? La cuestión del Por lo menos Del sexo Ajá ¿No? En esto que vos señalás Del no poder hablar ¿No? No, vos señalabas, digamos Como el no poder hablar Como el no poder, digamos Como lo relacionabas Por lo menos por lo que yo entendía En relación a algo del sexo Digamos, que se le De la sexualidad Digamos, de poder hacer algo Con eso Que se le escapaba Capaz que lo Lo entendí mal Digamos O capaz que en esa En esa parte No pude Este No pude No pude seguirte, ¿no? Pero bueno Nada, me quedaba pensando en eso ¿No? En alguien que Digamos, se dedica Como a escribir Y parte, digamos De esa palabra que falta Y es por vía, digamos Del abuelo materno Digamos Que sale Que sale A buscar esa palabra Nada Me quedaba como pensando en esto En realidad Se me había ocurrido otra cosa Pero Pero Ahora se me fue Este Ah, se te fue la palabra Sí Sí, se me fue la palabra Exactamente Gracias por tu presentación Javier No, gracias a ti Por el comentario Y por la pregunta A ver Yo no sé si Yo no No sé si es que va a buscar En esta identificación Con Con el abuelo Y con el bisabuelo No sé si es que va a buscar Esa palabra Que Le faltaba a la madre O Se va a buscar La falta De la palabra Porque A mí me hubiese encantado Traer muchísimas más citas En realidad Pero no podía Hacer todo un sal de citas Hubiera sido mucho más bonito Seguro Pero no podía Hacer todo un sal de citas Entonces Algunas cosas Tuve que elegir Dejarlas por fuera Pero Él refiere En varias ocasiones Que Que lo que busca es De alguna manera Como rozar La bestialidad Llegar hasta ahí Hasta el punto De lo humano Anterior al lenguaje Lo digo Lo digo anterior En el sentido Arcaico Por lo menos Yo lo entiendo así En el sentido arcaico No en el de la constitución Del sujeto Sino ir allá A donde A donde el ser humano Todavía no era un ser humano Era una bestia Donde todavía El lenguaje No No lo atravesaba Ni lo capturaba Entonces creo que Continuamente está Tratando de Toparse con eso Por eso decía Que siempre que escribe Y siempre En relaciones temáticas De la muerte Y del sexo Bueno Yo no he leído La obra completa de él Pero Todo lo que he leído Hasta ahora Que es bastante Siempre Ronda entre esos temas Es como El El Acercarse al precipicio Siempre está ahí Como Tratando de estar A las puertas De un real Entonces No sé si es que Yo creo que Lo que Lo que sucede Si es que Encuentra un montón De palabras Pero no porque Esté buscando Aquella palabra Me parece que Lo que está buscando Justamente es Esa confirmación De la falta de palabra De De que Esa brecha Digamos Entre el lenguaje Y el Y la carne del humano Por decirlo de algún modo No sé si me explico Muy bien En eso Pero Lo entiendo Un poco por ahí Creo que De cualquier manera Esta identificación Si con el abuelo Y con el bisabuelo Porque en realidad Es interesante Ese pasaje Que hace del abuelo Al bisabuelo Lo trae muy claramente Como Como una identificación Programada por la madre Con Los nombrecitos Estos que acompañan Su nombre Pero por ahí Toma La gramática Y la filología En relación Al poeta Que su bisabuelo Había querido ser O sea Hay algo ahí De Como de un deseo Que viene desde atrás Y Hasta ahora Y él lo dice Incluso en el En el fragmento Que traigo Él no dice Que escriba Por deseo Que no se trata De un deseo Ahí De hecho En una entrevista Lo que dice Porque Este hombre Trabajó Por ejemplo Como editor Para Galimard Durante muchísimos años Leía los textos Que llegaban a Galimard Y Y aparte Fue Creador Fundador Del festival De Versalles La música Es un gran músico Un gran músico La música también A través de De la familia Yo creo que por ahí Esta identificación Con este abuelo Y con algo De ese deseo Del bisabuelo Es lo que le permite Simplemente hacer algo Porque él dice Que su deseo Era de soledad Y eso es algo Que también Me daba para pensar Bastantes cosas Porque Casi siempre Que hablamos Del deseo O O conversamos Sobre el fin de análisis Y demás Casi siempre Traemos Casi automáticamente El tema Del lazo social Y este tipo En realidad Se puso a prueba Ahí Tanto en el festival De Versalles Como Como en la editorial Él necesitaba Ponerse a prueba En lo social Pero no No le interesaba En lo más mínimo De hecho Lo sufría Dice que lo sufría Que su deseo Era un deseo De soledad Hasta que en determinado Se decidió Por cortar Todos los cables Que pudieran llegar A sonar En su casa Y se retiró Como al estilo De los azetas Digamos Se fue Y cortó El mayor vínculo Posible Por eso también Me llamaba A la atención ¿Cómo? Ese deseo Ese deseo De soledad Digamos No es Digamos Seguir estando Imaginariamente Digamos Como con estos muertos El abuelo El bisabuelo Y el poeta Que habría querido ser Digamos No es una forma Digamos De Digamos De ahí quedar Digamos Como en una especie Digamos De silencio Donde No sé Donde nos faltan Las Palabras Digamos Sí Ahora Yo dije que este hombre Tiene análisis Porque se le nota Que tiene análisis Aparte de que lo dice Digamos Uno puede leer El atravesamiento De De un análisis En él No digo Que tenga un fin De análisis Necesariamente Ni digo Que le creo Cuando él dice Que su deseo Está ahí ¿No? Yo estoy de acuerdo Contigo Me parece que Que estas identificaciones En todo caso Capaz que Se acercan Un poco más Al síntoma Que a la posibilidad De un síntoma Si queremos entenderlo Por ahí ¿No? Sí Me parece Está muy Ambiguo Capaz que algo Más ambiguo Porque Tampoco le creo Que no disfrute De escribir A este hombre No se lo creo Que no disfrute De escribir Escribe demasiado Bien Como para no Tener algo ahí Esa es para la tribuna Esa es para levantar minas Octavio pidió la palabra Gracias Javier Interesante Algo ya había Algo ya había Conocido El texto Así que Yo te quería plantear Una pregunta Como para que puedas Desablar un poquito más Esto que me parece Que lo ubicás Bueno Por lo menos La lectura que yo hago Bueno Desentrañar un poquito Eso ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere? O Dicho De otra manera ¿Qué hay? En el Deseo de la madre Y ahí sacaste Es una Caja de Pandora Interesante No solamente Al abuelo Al bisabuelo Sino Esto que aparece Como esa Esa ¿A dónde está mirando mamá? En primer lugar Ahí te quería hacer Una pregunta De curiosidad Porque me está faltando Un elemento ¿Y dónde estaba el padre? Eso por un lado Segundo Y va relacionado Con lo otro ¿No? Bueno ¿Dónde estaba el padre? ¿Dónde? ¿Dónde? Si no La obra De este hombre Que es la escritura Y la música Y luego En esos En esos dos oficios Que vos traías De organizador De eventos Musicales Y de lector En silencio Porque He conocido Algunos editores Y bueno Si bien Los que he conocido Son apasionados De su trabajo Todos se quejan De lo mismo Decir que tienen Que tienen que leer 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 Y quedar Digamos Casi fusionados Con Con la silla El escritorio Y con lo que el otro lee Y Y no poder escribir No es la situación De Kinnab Sin duda Entonces Creo que No sé si es un síntoma O no No sé Si hay que verlo Con más detalle Pero Si me parece Que la obra Allí Por lo menos El recorso Que vos haces Está en directa Relación Con ese Bueno Misterio Que vos En cierto modo Desentrañas Que tiene que ver Con el deseo De la madre Porque A ver Si el extravío De la madre Va más allá También me hace pensar En que bueno Eso puede ser Una fuente Muy determinada Para Un sujeto Se identifique A la melancolía Quizás algo De esto De la soledad Esté ahí En juego Pero De todas maneras Primero te quería Puntar eso Que Que hay del padre Si él dice algo Papás que tiene Que ver con ese silencio El cual no habla A los 16 años En esta Construcción Mítica Que él hace De sus 18 meses Cierto que hay Personas que tienen Una memoria Impresionante De su infancia Pero bueno A mí me parece Que hay una Construcción Ficcional Donde Ese Que del silencio De la madre Está todavía presente Invocándolo Como Como esa silueta Que vos traías De 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 Como El objeto Que marca Esta Ausencia Como el objeto Amado ¿No? El tinte Melancólico Es Bastante fuerte ¿No? Por eso Se plantea Esa pregunta Si se puede Desapare Un poquito Más Eso De El deseo De la madre Como Lo venís Pensando En relación A esta obra A esta autor Bien Gracias Octavio Bueno Primero Del padre No sé Nada Realmente No No he conseguido Leer nada Del padre Quizás en algún momento Lo nombra Pero Yo no lo he encontrado Porque tampoco he encontrado Tantas entrevistas Por ejemplo Donde él pueda hablar Más directamente De cualquier modo En estos textos Que no son Eh Bueno Decir que no son ficciones Es negarlos como texto Pero quiero decir Estos textos Que no son novelas Que son más bien Ensayísticos Y demás Eh Habla mucho de él Y no he encontrado El padre Habla así Quizás de la función Del padre Para los griegos Para los romanos En el sexo y el espanto Trae mucho El tema del padre Pero no de su padre No de su padre Yo si tuviera que decirte Eh Qué es del padre De él Pensándolo Como función Y yo creo que está En la mandada A callar de la madre De algún modo Y en esa mirada Que no lo mira él Que mira hacia otro lado ¿No? Que está en la búsqueda De algo Que no se satisface En él Ni siquiera Ni siquiera Llevando esos dos Nombrecitos Como dice él De su abuelo Junto a su nombre propio Si hay algo ahí Sin duda Yo lo traía como Porque Me pasó esto Que decís vos Bueno Si no aparece el padre Hay un film paterno Por algún lado De donde este tipo Se agarra Y yo creo que se agarra De ese film paterno Que viene justamente De la madre Hay algo ahí De la madre Que trae de su propio padre Como traías vos De su propia castración En juego Y también De un significado Tenés que ser Tenés que ser Muy raro Como niño Para darte cuenta Que tenés que dedicarte Al estudio De la filología Y de la gramática Para llegar a ser El poeta Que tu bisabuelo Había querido ser Sin embargo Queda Queda todo El capturado En eso Pero puede vivir Pero vive Y cierta relación Establece con los otros Y algo De un lazo De un vínculo Puede Puede conseguirlo O sea No No es que le sea imposible Ni Ni que la identificación Si bien Está bien Capaz que hay algún elemento Melancólico Pero Pero No está completamente Capturado en él Tampoco Este hombre Tiene Tiene sus amigos Comenta Anécdotas Que son De hecho Bastante cómicas En el nombre De la punta de la lengua Comienza Comienza con una reunión Con Con algunos amigos Y colegas más relacionados A la música Y al teatro Y Y hay toda Una cuestión En medio de lo que va diciendo Que es muy interesante Hay toda una cuestión De un helado de café Que no pueden cortar Porque está demasiado duro Y se les refala Y se les cae al piso Y lo pasan abajo De la canilla Para poderlo comer Hay toda una Una cosa así De mucho humor En juego Para luego pasar al drama Siempre está ahí Lo dramático En relación a un relato Que le piden Y que él Que él tiene que escribir Para una obra A ver Me voy a quedar pensando En esto Y seguramente Vuelva a ver Este trocito De la grabación Después Para pensar Un poco más Lo que Lo que planteas Octavio No me queda Del todo claro Cómo se juega El deseo De la madre No me queda Del todo claro Yo creo que Siempre que hay Algo de una interpretación Ahí Por parte Del sujeto En este caso De Quiñar Creo que lo decía En el texto Tiene Tiene más que ver Con los goces Que con el deseo Hay algo De una suposición En ese enigma Pero en todo caso Él pone en palabras También ese enigma Habla de la falla Del lenguaje O sea Lo nombra Al menos Hay algo ahí Que se juega Cada vez que mi madre Se va en la búsqueda De una palabra Primero la abandono Esta madre no está Lo abandona Pero cada vez Que se va En la búsqueda De una palabra Se encuentra con esto Con que hay algo Del lenguaje Que no nos pertenece Topa con eso Pero topa De una manera Como muy contingente En realidad Hace de eso Su oficio Después Podríamos pensar La relación Del silencio Con la música En él también ¿No? O sea Cómo incorpora Ese silencio Para poder establecer Una pieza musical Pero bueno Nada Sé que no te respondo La pregunta Pero me la Me la quedo pensando Y te lo agradezco Pidió Enrique La palabra Y después Magali Bueno Es probable que no tenga Ninguna pregunta Javier Pero sí La verdad que Quedo bastante molesto Con vos Porque Me haces acordar Que tengo que entrar En la obra De Pascal Quiñaz Es un debe Que tengo En lecturas No se puede leer Todo Este Me parece que En definitiva Lo que traes Me encanta Porque me parece Que ahora sí Me provocaste A leerlo Más Muy poco Lo he leído Algunas cosas Me llamó la atención Hace mucho tiempo El haber leído Digamos Esta cuestión Que vos traías De la imagen ¿No? Yo recuerdo Haber leído En él Esta cuestión De la falta Que toda imagen A toda imagen Le falta Una imagen Este Y de alguna Creo que No sé Corregime Si no era así A toda imagen A toda imagen Le falta una imagen Este Y él jugaba mucho Me acuerdo No recuerdo El texto En el cual lo leí Pero sé Que él Planteaba Incluso Llega a plantear La cuestión De que De que siempre Hay una imagen Que falta En el origen Y Una vez yo leí Eso de él Y recuerdo Que decía Que siempre Hay una imagen Que faltaba En el origen Y que Él lo relacionaba Con La escena primaria ¿No? Este Nadie Nunca pudo asistir A la A la imagen Digamos A la escena sexual De la cual Uno De producto Él lo relacionaba Con la Con la escena primaria Planteada por Freud Este Bueno Es un gran erudito Este Y de alguna manera El tuvo Este Tiene Es un Un tipo Tremendamente formado Gran lector De De Lacan Un gran lector De Lacan Un gran lector De De Foucault También Este Y Y eso Se nota En su En su escritura Este Tuvo Incluso creo que A nivel De sus estudios Tuvo Profesores Este De esos que uno Estudió En los libros ¿No? Este Yo no recuerdo Exactamente Los profesores Que él tuvo Pero Pero Me parece que Si no me equivoco Uno de sus profesores Este Fue Paul Riquer Este Digamos Digamos que Aquí hay una Una lectura De Lacan Muy profunda Por parte De él Este Y bueno Y él ocupaba ese lugar En Dalimar Como decís Donde se producían Muchas cosas Que tienen que ver Con libros De psicoanálisis Y demás Pero Este Lo interesante De lo que vos traes De la lectura De él Como Como un caso ¿No? Este Que con todo el atrevimiento Que uno tiene Cuando lee así Algo ¿No? Seguramente Estuvo en análisis Yo no lo sé Este Pero Obviamente Él venía De una familia De De músicos Y como vos lo dijiste Creo que de gramáticos También Este Los padres Creo que eran profesores O la madre Era profesora No sé bien Pero sí sé que Que Para mí Por lo poco Que he leído Acerca de él Creo que La escritura Para él Y la traducción Porque era Traductor También Me parece Traducía Los libros Para Para Grimarnos Me parece Que todo eso Le hizo De sintón A él ¿Verdad? Este Creo que La escritura Tiene ese lugar Tiene toda una teorización En torno a la imagen Obviamente Pero creo que La escritura Para él Hizo sintón Yo no estoy hablando A nivel sintón Como lo fue el sintón Para Joyce Puedo hablar De sintón Como lo fue el sintón Para cada uno De nosotros ¿Verdad? Más allá De que él haya tenido Problemas En el lenguaje O Problemas De algún tipo En su adolescencia Que él relata Por ahí Pero de todas maneras Es alguien Digamos Muy interesante De leer Y Muy loco También Se me perdona La expresión Él llegó A decir una vez Me acuerdo No, digo Él llegó a decir una vez Escuché un trabajo Una vez Que alguien decía Que él había dicho Que los libros Eran todos locos Que los libros Eran locos Este Bueno Yo qué sé No tenés perdón Me pones mal lectura Gracias Gracias Javier Gracias a ti Enrique Magali Guerrini pidió la palabra Después Oscar Bueno Buenas noches a todos Y Javier especialmente Bueno Gracias por tu trabajo Un paseo Interesante Y aprovecho Que Enrique Mencionó la locura Porque me pregunté Varias veces En todo esto Que Este Cómo Cómo lo pensabas Vos Si Bueno Si es que uno Pudiera estar lejos O cerca de la locura En lo que tiene que ver Con esta lectura Que haces de él ¿No? Pero me parece Que si hay algo Algunos comentarios Porque no A ver No sé qué Para intercambiar Contigo Particularmente Y con el resto Hay una palabra Que se repitió Varias veces Que vos la repetiste Y creo que sí Que es la palabra Ambiguo ¿No? No Sin llegar No Es que es Ambiguo en esto Ambiguo en aquello No No Me parece que Es ambiguo No llega a ser Ambivalente Por supuesto Pero quiero decir Son cositas Que después Este tono Melancólico Que Octavio Este Menciona Que yo coincido Que está como Muy cercano Este Muy lindante A esto ¿No? Y en esta Al inicio Capaz que yo no lo escuché Este bien O tan atentamente No sé En esta búsqueda De esa palabra ¿No? Este Que ahora Lo hacía En esta búsqueda De esa imagen Esa imagen Que falta toda imagen En esta búsqueda De la palabra Me preguntaba Si no A ver Capaz que sea un poco Esa búsqueda De la palabra Como que enuncie La escena Por decirlo De una manera ¿No? En esa búsqueda Obviamente Este es Un sujeto Una persona Un personaje Alguien Analizado Creo que de eso No cabe duda Y alguien que ha leído Mucho Además de escribir Mucho Que probablemente Este bastante Sostenido En toda esa lectura Que le venga Por la Por el La cuestión familiar En fin Este Porque me preguntaba Todo esto que menciono Unido a ese deseo De soledad Me da como Esa sensación De estar por momentos Cuando Este como un poco Abrumado Por decir así Con esa necesidad Y con ese deseo De soledad No sé si Me seguiste Lo que te iba Comentando ¿Cómo ves vos Eso que te Planteo? Yo creo que Lo que Él trae Como deseo De soledad Está tomando Está tomando El término El significante De deseo De una manera Distinta Que le podemos Hacer nosotros Por más que Él sepa Muchísimo De psicoanálisis Porque sé que sabe Tiene mucha lectura Creo que era Alivio Creo que la soledad Lo que le daba A él Era alivio Era alivio Era alivio Porque En la proliferación Del lenguaje Hablado Yo creo que Sentía un padecimiento Bastante Bastante Importante Bueno Ahí va Justamente Ahí va la pregunta ¿Cuánto Y en tanto Qué Padecía Tanto Ese lenguaje Hablado? Me parece Interesantísimo Y lo otro Que te quería Que me pareció Muy bueno Es esto De que vos Que pones al final Esta frase Que no Como lo de pintar Para seguir pintando Me hizo acordar Que a veces Bueno Uno toma recursos Para los analizantes Y que lo importante No es pescar Sino estar pescando Cuando siempre Bueno Y cuándo Esto Bueno Me parece Que sí Que está muy Muy bueno Para Para La ocasión Claro El punto No es Colocarse En una posición Obsesiva En relación a eso No No es Eternizarlo Sino En un momento Poder ponerle El nombre Poderle poner la firma Ahí Hacer Claro Hacer circular Su nombre Ahí Podría ser Cualquier Otra relación Elevada De Eternum Bueno Muchas gracias Gracias a ti Oscar Tiene la palabra Ahora Y después Celia Bueno Muchas gracias Bueno Tengo un recorrido Acerca de esto De Que ya Un poco Habíamos visto En este seminario Sobre El saber El sexo Y el sujeto ¿No? Como este Interjuego Que vos Lo Lo traes De esta manera Bueno Con esta cuestión Literaria Pero que Tiene que ver Con la creación Y con esto De 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 las propias De las propias Pinceladas ¿No? Y yo pensaba Esto del silencio Que es un tema En el seminario También Esto de Del surgimiento Del sujeto A partir del silencio De la demanda Y del grito ¿No? Que toma Esta cuestión Del grito De De Munch Y todo eso Ahora Es cierto Sobre un fondo De silencio Es que se puede Desarrollar El lenguaje ¿No? Que empieza allí Sobre una Una primera Pincelada Se empieza a originar La serie A partir de la cual Bueno Se puede empezar A A hablar Este Ahora ¿Cómo Pensás vos Esta función Del silencio? Dado que Bueno Si de lo que se trata En un análisis En definitiva Es eso Bueno También de poder Desembarazarse De las imágenes Suplentes Esa 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 idea Me parece Muy interesante Como metáfora Casi De De lo que es El trabajo Cinematográfico Y la edición De De esas imágenes Que bueno Que vienen a A interrumpir Lo que es El desarrollo De una narración No La imagen Suplente Vendría a ser Una imagen Que viene a estar ahí En un lugar Donde no es posible Este Poner una imagen Hay una imagen Ahí que siempre Va a estar faltando Entonces bueno Este silencio Yo te quería preguntar ¿De dónde Pensás Que salía? O ¿Cómo se instalaba? ¿Cómo era posible En un análisis? ¿De quién partía? Tiene que ver ¿En qué medida Tiene que ver Con el analista? ¿En qué medida Tiene que ver Con algo de lo imposible De decir Un poco Por ese lado Bien Gracias Oscar En lo primero Que decías Yo Lo colocaría En sentido inverso Ahí Discutiendo un poco Con eso Discutiendo también Con Con Silvio Rodríguez Cuando dice Le deben El silencio La voz Los ruiseñores El silencio Le debe A la voz El existir Me parece En realidad Es Primero el sonido Y Y en la pausa Y en la pausa Del sonido Existe la posibilidad Del silencio No creo que sea El silencio El telón de fondo Como traías vos Sino Que eso se funda A partir del grito De alguna manera Por lo menos así Lo Lo pude leer A Lacan En este seminario Porque Sabes por lo menos Sabes como yo lo pensaba Si no sería Esta cuestión De la soledad Una búsqueda De ese silencio Claro Digo En este caso En particular Perdona Sí Sí Lacan Lacan Cuando habla Del silencio Y del grito De Munch Dice en relación A eso Que la relación No es Gestáltica No es en el sentido De la gestal De figura Y de fondo O sea Que el silencio No sería el fondo Para que el grito Fuese figura Al igual que Presencia Y ausencia Digamos Justamente Que se pueda ausentar Implica Que pueda estar presente ¿Se entiende? Lo pienso más En ese En ese orden Capaz que ni siquiera Es un orden Lógico temporal Sino Más bien Lógico En el otro sentido Se puede Unirla conjuntamente O una cosa Funda a la otra No importa Necesariamente Que viene primero Se necesitan Mutuamente Y vos me preguntabas Esta búsqueda Esta búsqueda De la soledad Como la búsqueda Del silencio En él Yo creo que sí Pero por ahí Lo traía Un poquito Un poquito robado Un poquito Poéticamente Esto de Un silencio De gritos El tipo Necesita Sí Del silencio Pero Para que los pensamientos No callen Por lo menos Yo Yo me lo imagino Así a este hombre Me lo imagino En un silencio A voces En un silencio Para limar Fue poder Empezar a leer Con más suavidad Los libros Porque ya no se trataba Ya no se trataba De criticarlos Ya no se trataba De hacer su trabajo De editor En eso Entonces Pudo empezar A disfrutarlos Entonces Es como muy interesante Esto en este autor De De ese claro Desdoblamiento De De la lengua O del lenguaje De cómo puede ser Una cosa Completamente Distinta Para él Relacionarse Con las palabras Escritas Ya sea que las escribe Él o las lee A lo que puede ser La sonoridad De la lengua ¿No? Ese Ese soporte real De la lang De la musicalidad De la lengua En un tipo Que además es músico Y que hay algo De esta musicalidad De la lengua Que parece rechazar Es muy llamativo eso Por lo menos Para mí es Me llama mucho la atención Porque Porque está el soporte musical Ahí también Está en la música Y en la lengua Que Bueno De hecho Antes En esa escena De la madre Mirando por la ventana Buscando la palabra La escena No empieza En completo silencio La madre Manda a callar A todo el mundo Y es lo que trae Por ahí De lo que uno Puede leer De lo que él escribe Es como que La madre Al principio Arrancaba Empezaba Empezaba a hacer Sus intentos De trozos De significantes De sonido De puros sonidos Digamos Sin sentido Para ver si Capturaba Alguno De los fonemas Que podían estar Involucrados En la palabra Que le faltaba Pero hay algo También ahí De un ruido Molesto En este No conseguirlo No era Que la madre Se pusiera A hacer rimas De nombres O de palabras Se entiende Algo que pudiera Tener Un arroró En juego No Era más bien La irrupción De sonidos Inconexos Para ver si Capturaba Algo de eso Quizás Eso tenga Algo que ver También con la búsqueda Del silencio Igual Es muy cierto Esto que trae Enrique Que uno es muy atrevido Yo soy muy atrevido A ponerme a hacer eso Suena mucho a psicoanálisis Aplicado También lo que Lo que estoy haciendo Y Y donde ustedes son Un poco mis cómplices También Pero A ver No se trata de analizarlo a él Se trata de De pensar con él Me parece A mí me ayuda mucho A pensar Y me produce un efecto Que me lo produce él Y me lo producen Algunos otros escritores Que es Al leerlos Las ganas De escribir Cuando Cuando lo leo a él Cuando lo leo a Borges Cuando lo leo a Cortázar Cuando lo leo a Felisberto Me produce eso De En determinado momento Tengo que parar Y me tengo que poner A escribir yo Hay algo ahí Que Que me motiva No a seguirlos leyendo Sino como el empujón Para Para ponerme a escribir Eso ya Pero eso no será también Que te hacen encontrar Con algo De Bueno Te hacen encontrar Con algo de lo real Capaz En cierto sentido Capaz que Cuando alguien se encuentra Con algo de eso Es lo que lo empuja A crear Escribir Escribir en cualquier sentido Escribir en el En el sentido De hacer escritura Sí, estoy de acuerdo Encuentra con ese silencio Sí Y capaz que también Tiene algo que ver Por eso te decía Con ciertos Cierta idea Del silencio Del analista Ahí va Eso era lo otro Que estaba Me estaba olvidando El tema del silencio Del analista ¿De dónde nace Ese silencio? Bueno No sé si es que nace Del analista Pero el analista Creo que Quien está ahí En función de analista Lo tiene que respetar Me parece Por eso traía De que De que incomodaba mucho Y A los pacientes A muchos pacientes Los incomoda el silencio Y a muchos analistas Practicantes Analistas noveles También Sienten que Inmediatamente Tienen que llenar eso Con algo Con una palabra Con una interpretación Forzada Con Señalamiento Alguna cosa Y a veces Es simplemente Ahí sí De repente Y ya fundada La función Permitir ese telón De fondo Para que Para que el otro Pueda poner Algo en juego Ahí Para que pueda Gastar Algo En una palabra Y romper Ese silencio Escuchándose Que no es lo mismo Me parece Que un analizante Pueda escucharse Hablar Después de un silencio Haya durado Lo que haya durado Que En medio De una conversación O donde se están Pisando uno al otro Algo en como En como resuenan Esas propias palabras En como vuelven De manera invocante A los oídos De quien las dice Y Y el silencio Del otro Que Ahí es Sería Un poco La imagen Opuesta A Esta imagen De la madre ¿No? En este punto El analizante Si uno está detrás Del diván No lo ve a uno No lo ve Mirándolo Podríamos decir Y él Veía a la madre No mirándolo Para nosotros Es Es Al revés Nosotros somos Presencia ahí Incluso en ese silencio Somos presencia Pero creo que Para que ese silencio Sea presencia Si es necesario Decir algunas cosas Que fue algo Que Que me sucedió Al principio Cuando empezamos A trabajar Por Con inicio de la pandemia Y todo Cuando empezamos a trabajar Por videollamadas Con los pacientes Y demás Empecé a preguntarme Sobre esto De la presencia Del analista Y no estar ahí En cuerpo Digamos Compartiendo un espacio Tridimensional Con el analizante Y demás Y Y como era raro Para ambas partes Entonces uno proponía Bueno Yo que sé Experimentar con eso Y ver a ver Que sucedía Y me daba cuenta Que siempre había Un giro Muy claro En En la sesión Cuando Cuando se producía Alguna lectura Alguna lectura Algo del acto analítico Algo de la interpretación Ahí había un giro Un giro clarísimo Ahí uno pasaba A A tener una presencia Para el otro No importaba Si la cámara Te estaba apuntando Si no había cámara No importaba Pero algo se marcaba Por ejemplo Con un silencio Y Y con una diferencia tonal En lo que decía El analizante Había un cambio ahí Y eso me parecía Bien interesante Que Bueno Ese silencio Va a ser presencia Si se pudo marcar Esa presencia De una manera operativa Digamos No sé si te respondo No, no Genial Gracias Creo que no Pero te agradezco Te agradezco la consideración Se dio la palabra Bueno Gracias Javier De verdad ¿Se me escucha? Sí Se te escucha Bueno En primer lugar Muchísimas gracias Me encantó El recorte Que hiciste Como lo trajiste Me parece riquísimo Todo eso Voy a empezar Por el final Para no olvidarme De esto Que estabas Conversando Con Oscar Respecto Del silencio En las sesiones Y la posición Del analista Efectivamente Todos nos hemos dado cuenta A partir de 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 la virtualidad De La diferencia De la presencia Porque efectivamente La presencia Del analista Que Toca El cuerpo Del analista Como función Desencadena Es un desencadenante Favorecedor De todo El desencadenamiento Pulsional Del sujeto Entonces No es Comparable La virtualidad En ese punto Esto no implica Que uno no pueda Trabajar Escuchando la tonalidad Luego voy a A la otra cuestión Que tiene que ver Con que Te escuchaba Y Y Encontraba Que En En lo que Ibas Hablando Y respondiendo Y trabajando Está Todo Plagado De Oxímor Que como figura Literaria Siempre me Pareció La callada Melodía La famosa Callada Melodía Como ejemplo El sonido Del silencio Los gorgeos Que no terminan Ser palabras No hay grito Más aterrador Más Impresionante Que El grito De Munch Es Es Impresionante Ese cuadro De De una Belleza Terrorística Otro Oxímor Y entonces En esto De Buscar El Sonido Pero al mismo tiempo En el Silencio Es Es un Timor Bellísimo Allí donde No hay Palabra Que nombre Efectivamente Lo real Y entonces Voy A A la razón Por la cual Además de Para agradecerte Hacerte Una pregunta Lamentablemente Bueno Se nos cortó Creo que a todos El zoom Yo no me podía Conectar No sé qué pasaba Entonces Entré Cuando estabas Hablando De una palabra Faltante Y esa parte Me la perdí Después lo demás Escuché Si Podrías aclarar Un poquito Esto De la palabra Que falta Un comentario Al margen Efectivamente La mirada También es importante Porque Por algo Los chiquitos Piden Mamá Mirá 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 Como me amaco Mirá Como me tiró El tobogán Mirá Mirá Porque necesitan De esa mirada No nos olvidemos Del estadio Del espejo Lo constituyente Lo constitutiva Que es Justamente La mirada Pero voy A la palabra Pero porque No lo pude Escuchar Por eso te digo No me podía Conectar No sé qué pasó Si podías Aclararme Algo De lo que había Pasado En esta situación Con La palabra Faltante Gracias 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 Celia Sí A mí El oxímor Me gusta Mucho Y a veces Abuso Un poco De recursos Seguramente Lo que no Porque se cortó El zoom Cuando estaba Todavía en la primera página O sea que Seguramente Lo que no pudiste Escuchar ahí Era lo que refería A esta escena Que ya Entonces algo Te enteraste Por las respuestas Y por algunos De los comentarios De los colegas Esta escena Donde la madre Se quedaba Donde la madre En determinado momento Se levantaba De la mesa familiar Y los mandaba A callar a todos Y se quedaba Mirando por la ventana Buscando la palabra Que le faltaba Buscando una palabra Ahí Que no Que no podía recordar Y donde el niño Quedaba Donde Pascal Quiñar Niño en ese entonces Quedaba capturado En esa imagen En esa búsqueda De la madre De esa De esa prueba De la falla Del lenguaje Digamos De la falla Del lenguaje Como esta cosa Externa En la naturaleza Humana Porque justamente Por las respuestas Arqueológicamente Traté de armar Un poquito De que se trataba Pero quería Algunas Relaciones al respecto Porque me parece Que justamente Allí Podemos leer La cuestión Sintomática Quiero decir Que Que es el síntoma Si no una palabra Amordazada Una palabra No dicha Una palabra Sin sentido Que luego Tenemos que reconstruir Como sea Y bueno Y justamente Tocas algo Que alude Al arte En general Porque es un Lector Es un escritor Es un poeta Es un músico Digamos Y bueno Hace Ya algún tiempo Que me di cuenta Que sin arte Es imposible la vida Y entonces Esta cuestión Del arte Justamente Por algo Lacan en algún momento Dice que los artistas Siempre se nos adelantan Puede justamente Eso Como Remediar Esa Esa falta De lo De la palabra Falta Bueno Muchas gracias Gracias a ti Gracias a ti Marilén Pidió la palabra Javier Dale Hola Buenas noches Javier Muchísimas gracias Este Me resultó Muy interesante Realmente Lamento Que Como A más allá De que siempre ocurre Pero mucha cosa Se me escapa Porque no manejo Estos Escritos Que vos nos has compartido ¿No? Pero quería A ver Comenzando Por ahí En tu arranque ¿No? Este Que te planteabas La La dimensión del objeto A Por el lado De plus de goce Y de causa de deseo ¿No? Que estuviste hablando De los discursos Y ahí donde se nos cortó Los esclavos Este Y en un momento De los recortes Que vas haciendo De la letra De Pascal Y Que planteas Que bueno Que de alguna manera Vos estás tratando Casi te excusas Por decir que estás tratando De recortar ¿No? De rodear Algo de su posición Subjetiva Jugando Si se quiere Con esto ¿No? De hacer De su letra Este Un caso Pero En ese sentido ¿No? De poner a trabajar Este Y Al respecto ¿No? Me interesaba Entonces Este Poder ver Si podías Como Avanzar Un poco más O ver Que te había Suscitado Ya que también Hablaste De las Operatorias ¿No? Este Necesarias En la dirección De la cura En varios momentos Hablaste De la dirección ¿No? Y Cuando Llegás Entonces Al punto De trabajar Esta escena Primaria ¿No? Esto que Tiene De parte tuya También un nombre Que le pones Allí Se me escapó Un poco Pero era Escena primaria Horror al saber ¿No? Y creo que Y bueno Creo que Tocaba lo real Del sexo Pero Por ahí venía ¿No? Si efectivamente Podías Decía Avanzar Un poco En esto De Bueno La direccionalidad O sea O el trabajo Hacia Ese final De análisis Porque También lo nombrás En un momento Esto que se trabaja Con la posición Subjetiva ¿No? En relación ¿Sí? Precisamente A esa escena Primaria Que Me recordaba Freud Con esto de No es del retorno De lo reprimido Tiene que ver Con eso Lo visto Lo oído ¿No? Y que por ahí A mí Por lo menos A mi parecer Te escuché Entonces te lo pregunto En realidad Que en un momento Llegás a decir Bueno Ahí donde no hay palabra Donde no hay imagen Resta hacerse un nombre O sea Hay algo ahí Que se puede producir Con el nombre ¿No? Nombre propio Pero a cuenta Del sujeto Bueno No sé Si Pude transmitirte algo Javier Porque como son Varias cuestiones Las que Las que intenté Compartir contigo Pero viene Por el lado Del trabajo En análisis Porque creo que Estuvo a lo largo De todo Tu desarrollo ¿No? En relación A lo que Es del orden De lo estructurante Del sujeto Que vos lo traías Esa escena primaria Y ese arreglársela Entonces Con esa doble Vertiente Del objeto En tanto causa Y plus de goce Bien Bien Cortito Bueno Por donde pueda Javier Sí, claro No, de cortito No tiene nada Te intenté Devolver algo De lo mucho Que me hiciste pensar Te lo agradezco Te lo agradezco Creo que Para Para todos Los que Hemos atravesado Un análisis El nombre propio No es el mismo Antes Y después Cuando uno comienza Un análisis Y cuando Cuando termina Un análisis El nombre propio Es otra cosa O en todo caso Es Quizás Un poquito Más propio O apropiado Si vale La ambigüedad De la expresión Porque está En relación También A A esa significación A eso que El otro Pone en juego Cuando nos nombra Cuando Cuando nos Nomina Pero Pero esa significación Está al servicio De una lógica Mítica También Quiero decir Todo lo que El otro Dice Será usado Para ser Interpretado Por el sujeto Siempre 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 hay algo Entre lo que El otro Dice Y lo que El sujeto Capta O entiende O no Entiende De eso Que tiene que ver Con una Interpretación Por eso Para mí No funciona Exacta Esta frase Del deseo Del hombre Es el deseo Del otro El deseo Del humano Podríamos decir Es el deseo Del otro En el sentido De que Me parece Que Que si algo Aparece Como una Respuesta A esta pregunta Que también Traía Octavio De que me quiere El otro Por ejemplo Si algo Aparece Como respuesta Si algo Se puede recortar Como respuesta Me parece Que tiene que ver Más con el goce El sujeto Podrá Interpretarlo En ese En ese tiempo Estructurante Como Como Deseo Pero ahí Ya está En juego El tema De las dos caras Del objeto A Ya como Plus de goce Algo que se goza En ese sujeto Y Y algo De él Creer que Puede llegar A ocupar El lugar De objeto Causa El deseo Por ejemplo De la madre En En esos tiempos Estructurantes Y Míticos El nombre Propio Entra Entra como Nombre De Parte De ese Mito Entra como Nombre Enganchado En ese Mito De las Interpretaciones Del sujeto Entonces Creo que El poder Hacer algo Con el Nombre Propio Es Simplemente El resumen Que Al decirlo Sería De todo Lo que Un sujeto Puede llegar A hacer Con Con su Historia En un Análisis Es decir Todo el Recorrido Que puede Hacer Hacia Atrás Y hacia Adelante En el Mito Que fue Construyendo En La verdad A medias Que dice En lo imposible Del sexo Y cada vez Que rodea Algo Desarreal En En las Nociones Que Se sostienen Como Como Grandes Verdades O hitos Y que Uno A veces Coloca ahí La pregunta Más inocente Que se puede Imaginar Y algo De eso Se rompe Y se Empieza A construir Otra Cosa Y Por decirlo De algún Modo A ver Creo Que El Nombre Propio Como Significante Como Significante Particular Aparte Como Significante También Distinto A los Otros Se gasta En el Análisis En el mismo Sentido Que los Significantes Se gastan Se va Gastando De goce También Se erosiona Y Y empiezan A restar Letras De ahí Entonces Luego Podrá Podrá Escribir Su Nombre Como Quiera Escribirlo Y lo Podrá Escribir Exactamente Igual Que Creo Que No va A ser El Nombre Después De un Análisis Creo Que Hay Otra Cosa Ya Ahí Porque Hay un Atravesamiento De La Significación Que Podía Llegar A tener Ese Nombre Y Que Generaba Por ejemplo Tales Efectos Se Entiende A ver En mi Caso Mis Padres Principalmente Mi Madre Esperaba Una Nena O sea Que Mi Nombre Hubiese Sido Gabriela Karen Ahora También La Esperaba Cuando Tuvieron A mi Hermano Mayor Y También Al Otro Hermano Del Medio A partir De Mi Hermana Que Es Una Hermana Que Efectivamente Si Tengo Que Es La Mayor De Los Cuatro A Partir De Ella Seguían Esperando Otra Nena Entonces Todos Todos Los Nombres De Los Varones Vienen En Lugar De Otro Nombre Que Venía En Lugar De Una Falta Hay Una Doble Operatoria ¿Se Entiende? Y Con Eso Hay Que Hacer Con Eso Estás Planteando El Orden De La Escritura Hacer Acuenta El Sujeto Sí 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 Siempre Siempre Creo Que Es Escritura Y Lectura Sí Que Se Trata De Eso Cuestión Que Me Pareció No Sé Te Pregunto Cuando En El Caso Que Es El Recorte De Tu Lectura De Quiñar Que En Un Momento Decías Como Que Él Buscaba La Confirmación De La Falta De Palabra Y Hablaste También De Nostalgia Y Ahí Me Parece Que De Otro Orden Es Como Que Todo el Tiempo Estuviera Este En Ese Punto Como Algo De Cierta Fijeza Me Suscitaba Por eso Creo Que También Hablaste De Goce Que No Estabas Tan Seguro Si no Hay Algo Ahí Más Del Orden Del Goce Aunque Efectivamente Él Hace Con La Letra Con La Escritura Con La Lectura Pero Hay Como Una Insistencia Igual Sí Y Aparte Dice Que No Escribe Por Deseo Tengo La Cita Textual No La Voy A Leer Toda Pero Mira No Escribo Por Deseo Por Costumbre Por Voluntad Por Oficio He Escrito Para Sobrevivir Palabras Textuales De He Escrito Porque Era La Única Manera De Hablar Callándome Hablar Mútico Hablar Mudo Acechar La Palabra Que Falta Leer Escribir Es Lo Mismo Porque El Desposeimiento Fue La Obra Porque Era La Única Manera De Permanecer Al Abrigo De Ese Nombre Aquí Lo Trae Él El Nombre Era La Única Manera De Permanecer Al Abrigo De Ese Nombre Sin Exiliarme Por Completo Del Lenguaje Como Los Locos Como Las Piedras Que Son Desgraciadas Como Ellas Solas Como Las Bestias Como Los Muertos Pero Por eso Me parece En esa Misma Línea Que Hay Algo De La Insistencia De Ese Nombre Dado Por El Otro Porque No Es El Mismo Punto Que Estamos Intentando Delimitar De Hacer Su Nombre Que Si Claro Que Tiene Que Ver Con Esa Letra Pero Es De Otro Orden Si 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 Acuerdo Contigo Claro Uno Puede Uno Puede Jugar Un Poco Hacerlo Caso O A leerlo Como Un Caso A Él De 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 No Conocemos Son Los Alcances De 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 Su Análisis Eso No Lo Sabemos Creo Que No Está En Cuestión No 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 Claro Claro Pero Quiero Decir Para Poder Entender Algo De Lo Que Puede Haber Sucedido O De Las Operatorias Que Puede Haber Puesto En Juego Él En Relación A Su Nombre No Lo Sé Realmente Lo Pienso Pero Lo Pienso Simplemente Como Ejercicio Porque No Sé Que Pensando Yo No Voy A Llegar Una Respuesta A Eso De Lo Singular Igual Me Queda Dijiste Varias Cosas Pero Diego Para Seguir Trabajando Y Obviamente Me Quedo Con Eso También De 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 Con De Doble De De Objeto Causa Y Objeto Plus De Goce Ahí Cuando Fin Fin De Análisis Mediante El Transcurso De Un Análisis ¿Cómo Cómo Y Y Por Tal entiendo al menos yo que no es tampoco de eso de lo que se trata sino de una otra cosa de esta posibilidad de salida de relanzar la posición deseante claro, exacto incluso cuando se ofrece como objeto incluso cuando se ofrece como objeto ahí ya si el análisis tuvo efecto en ese sujeto ya no cae en la trampa de creerse que se puede ofertar puramente como objeto sabe que en todo caso hay algo de su deseo puesto en juego ahí o algo de un goce, no importa pero ya no es inocente en relación a eso si me permiten una pequeñísima interrupción porque justo que decías que no se puede jugar a hacerlo caso él sí puede jugar a hacerlo caso me pareció que venía el caso ¿no? hacerlo caso como esto que veníamos comentando gracias Karina simplemente era un comentario breve bueno primero agradecerte Javier y me quedaba pensando bueno me gustó mucho la exposición tampoco leí al autor que vos traés pero en relación a lo que se habló y me quedaba pensando bueno en el tema del arte ¿no? y la escritura en ese sentido entonces esto que cuando vos leías esta última frase que no escribe por deseo pero claro no deseo utilizado en el sentido de deseo ¿no? como lo entendemos nosotros sino que ahí da una razón que me parece me hacía acordar a cuando le preguntan a Ida Vitale por qué escribe y se queda sin palabras ¿no? en un momento dice bueno no sé ni por qué ni para qué sino que justamente tiene que ver con eso que vos decías pintar para seguir pintando era ese comentario y decirte que bueno que me gustó mucho que me pareció muy lindo cómo lo vinculaste al arte además de bueno en relación al análisis y esto de poder pensar algunas cuestiones allí gracias Karina Ana pidió la palabra bueno decime decime después le damos la palabra bien cortito creo que era porque era algo que lo traía Álvaro en algún momento también que él lo había leído por ahí creo que era una entrevista a Paul Oster donde le preguntan por qué escribe creo que era Paul Oster y él decía sería peor no hacerlo sería peor como que no le queda otra como que no puede no escribir por decirlo de alguna manera ¿no? sí igual vuelvo a tomar un poco la frase aquella de Andrés al comienzo eso es un poco como para la tribuna es un poquito es un poquito para la tribuna me parece no sé bueno creo que igual has suscitado el deseo en todos por lo menos de los que no leímos a Pascal ponernos a leerlo Ana pidió la palabra alcanzaba con citarlo para eso yo creo podría no haber dicho nada pero creo que hubiera suscitado igual bueno lo mío es un comentario no más Javier me encantó me pareció bellísimo bellísima tu escritura y la articulación que haces de un montón de conceptos que Lacan trabaja en este seminario un seminario que bueno que es complicado la lectura lo conversamos un poco eso y que bueno que una de las preguntas con las que arranca el seminario es cómo transmitir esta cuestión que se produce en el análisis y bueno me parece que vos de alguna forma tanto para transmitir estos conceptos del nombre propio de la demanda de la identificación del saber la verdad del sexo de lo topológico también de cómo de cómo es el lenguaje que se introduce en lo real de alguna forma crea una estructura a través de tu texto bueno lográs eso también me parece muy bello quería comentártelo hoy y nada gracias Ana muy generosas tus palabras y es verdad que es un seminario difícil hemos estado conversando sobre él en algunas ocasiones y no sé si es que el seminario es difícil o lo hace difícil esa traducción espantosa con la que contamos pero pero bueno tampoco es que leemos a Lacan por fácil una de las cosas que lo hacen complicada es la cantidad de ausencias que tienen de faltas que tienen porque se corta porque le falta algo que dijo alguien algo que presentó alguien eso también hace a la complejidad yo con este seminario conocí a la psicoanalista Melanie Kleini por ejemplo Kleini bueno este no hay nadie anotado así que bueno agradecemos mucho a Javier su presentación y nos nos reencontramos el 21 de mayo con la presentación que estará a cargo de Ana Herrandonea así que bueno esperemos que no que no haya cortes y problemas técnicos y que no me agarre por mí pido disculpas por eso bueno no eso no no tenés chance pueda con COVID igual es por siempre con COVID igual nos vemos entonces el 21 de mayo este muchas gracias Javier y saludos para todos gracias Javier chau chau buenas noches gracias chau 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 chau